¿Qué onda, amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a hacer el disfraz cosplay de Tanjiro de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Aquí tengo ya la tela, pero ando batallando porque nada más compré un metro y yo... Entonces vamos a tener que sacar la capita del Tanjiro de un metro. Ya tenemos nuestras tijeras y lo primero que voy a hacer es cortar una línea de la parte la más larga que se pueda para hacer el dobladito de aquí. O sea que quede bonito, pues tampoco vamos a hacerlo así bien X, bien chapa, no. Ok, pues según yo me lo medí así de que pues así y van a ser ocho cuadritos. ¡Ay, pero estoy nerviosa! Como ya di un poquito tela, no hay margen de error. ¡Ay, Diosito santo! Pues ya así me quedaron los pedazos que corté, la solapa del cuello, el cuerpo y estos van a ser para las mangas. Pues está todo completo doblado, chequen. Está completo. Entonces le voy a cortar justo ahí para que cada pieza sea una manga. En este grande que es el del cuerpo le vamos a sacar la mitad de aquí y le voy a cortar una línea recta. Ya le medí y mide 60, entonces la mitad va a ser 30. Esto nomás voy a cortar lo que sería pues la parte de arriba. Ok, honestamente sí tengo bastante miedo de cagarla porque ya no va a haber vuelta atrás. Pero voy a hacerle la caída de hombros, entonces voy a doblar este a la mitad. Por favor, que todo salga bien. De la parte del hombro le vamos a bajar 3 centímetros y de la parte del medio hacia acá 7 centímetros que es lo del cuello. En mi regla voy a unir los 3 centímetros con los 7 centímetros del cuello. Vuelta atrás ya no hay. Ahí está. Y de aquí del cuellito también vamos a bajar 2. Y vamos. Todo va a salir bien. Trust the process, trust the process. Quedó muy bien y la verdad estoy orgullosa. Lo que voy a hacer es difuminarle estas solapas que quedan aquí. Entonces le voy a marcar desde donde quedó el cuello y le voy a difuminar mejor con esta. Listo. Según yo le puse de que ganchitos así por donde lo del hombro para ver qué tal y medirnoslo. Ok. Excelente, excelente. Puede ser tan giro. Muy ataco, me mire. Ya le puse clips y vamos a coser los hombros. Listo. Ya cosimos los hombros y ahora vamos a coser las mangas. Bueno, lo vamos a planchar. Listo. Ya planchamos aquí. Ahora sí voy a agarrar mis mangas que son estas. Le voy a hacer una muesca que es un pequeño triangulito para marcar la mitad. Y voy a alinear la muesca con la costura del hombro. Y cara con cara. Derecho con derecho. Bonito con bonito. Y vamos a coserlo por todo esto. Igual el otro lado. Ok, así va quedando. O sea, no parece nada, pero sí va a ser algo. Entonces vamos a coser las mangas. ¿Qué onda, Amex? Ya es otro día. Ayer ya no pude terminar porque llegaron unas clientas. Entonces tuve que atenderlas. Pero aquí tenemos lo que llevamos. Lo último que hicimos fue ponerle las mangas. Este cuadro es la manga. Ya se está viendo más. Ya no más va a faltar cerrar de aquí hasta acá. Aquí para acá. Y después vamos a poner la parte de aquí. Vamos a empezar a coser desde aquí para abajo, acá y acá. Igual acá. Empezamos aquí. Bajamos aquí. Y acá. Let's go. Aquí, por ejemplo, como estoy usando toda la tela, me voy a asegurar de que mi costura vaya por aquí y que alcance a tapar esto que es literal el final de la tela. Porque ya no teníamos más. Así ya quedó. Y aquí adentro en la axila como que se le hacía bien raro. Entonces le tuve que cortar aquí para que se pudiera abrir bien la axila. Así quedó la esquinita. Y de acá está abierto. Este le vamos a hacer una pequeña bastilla aquí de un centímetro. Ahora vamos a pasar con la parte de aquí que es la del cuellito. Este lo vamos a doblar así, dejando el lado bonito por dentro. Y solamente vamos a coser aquí y del otro extremo también. Así. Así queda. Y ahora sí volteamos y planchamos que quede a la mitad. Ya tenemos esto aquí listo, planchado y todo. Y lo vamos a poner a la parte del cuello. Le voy a secar la mitad a este y le hacemos una muesca. Ya por último le vamos a hacer la bastilla. Listo. Así quedó lo del cuellito. Ya se lo cosimos. Y también le hice una pequeña bastilla de un centímetro a todo alrededor. Y igual acá en donde nos faltaba. Así quedó ya el cuello. Le pasé la over a todas las costuras para que no se deshilara ni nada. ¡Terminamos! Amigos, ya la terminamos. Déjenme la prueba. Listo, amigas. Así quedó el outfit final. ¿Les gusta? ¿Qué les parece? Así quedó el outfit de Danjiro. Ok, that was a lot. Eso fue demasiado tacuario. Y pues eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Si se viste del Danjiro siguiendo este tutorial o video en este vlog, me di que tal que me encantaría verlos. Y nos vemos en la próxima. ¡Happy Halloween!